El vídeo de hoy tiene como protagonistas a los enfermos y familiares que sufren las consecuencias del síndrome de Dravet. La Fundación Síndrome de Dravet, a través de la plataforma Reto Dravet, busca dar visibilidad a la enfermedad con el objetivo de poder recargar fondos para su investigación a través de retos deportivos y otro tipo de eventos de ocio. Y es así como Fernando Velasco Magali tiene conocimiento de la existencia del síndrome de Dravet y tras sufrir él durante dos años una enfermedad, decide ponerse manos a la obra para aportar su pequeño grano de arena y dar a conocer todo tipo de enfermedades poco conocidas. Natural de Cantabria, donde nos encontramos ahora mismo y ahora viviendo en Logroño, uno de sus primeros retos ha sido recorrer 220 kilómetros desde Logroño hasta Cantabria para llegar aquí y conocer a las grandes figuras del trail running, entrevistarles, darles a conocer también la enfermedad de síndrome de Dravet, darosla a conocer a vosotros y acercarnos más a todos estos deportistas que son referencia del mundo del trail running. Esta entrevista que le hace a Borja Fernández, la verdad es que está muy bien, se descubren cosas muy interesantes y además se tratan temas así un poco calentitos del tema del mundo del trail running. Y si es así y os gusta, lo único que os voy a pedir es un poquito de difusión y que os quedéis hasta el final para saber cómo poder colaborar con la Fundación Síndrome de Dravet. Bueno amigos, estamos aquí hoy con un campeón, pero campeón con mayúsculas, que es Borja Fernández, que es paisano mío de aquí de Torre la Vega. Yo soy paseo, yo soy de un poco más recio. Nada, le vamos a hacer una entrevista. Se ha dignado a estar con nosotros para visibilizar las enfermedades raras. Si por ejemplo estamos con la camiseta de Dravet, ya sabéis que corremos por cualquier enfermedad rara que haya, la ELA, la esclerosis, todo, todo nos vale, todo lo apoyamos. Vamos a saber un poco de este hombre, que me ha dicho que tiene 38 años, que parece que tiene 25 y no sé. ¿Cuánto llevas corriendo Borja? Bueno, llevas corriendo 10, 11 años más o menos, yo creo. O sea que empezaste tarde. Sí, he empezado tarde, empezado tarde. ¿Y cómo es que empezaste a correr? Bueno, pues como te contaba antes, yo me dedico a la construcción y cuando la crisis gorda que hubo hace, pues eso, hace 10, 11 años, me quedé en el paro. Tenía mucho tiempo libre y, bueno, tenía algún par de amigos que ya se dedicaban a esto de correr por la montaña y la verdad que nunca había encontrado el momento de practicar el deporte y en ese momento, pues mira, tanto tiempo libre y demás, pues me decidí. Es decir, me cansé de las zapatillas y por matar el tiempo, poco a poco, pues mira, he ido llegando hasta aquí. ¿Y te esperabas cuando empezaste a llegar a donde estás? Porque estás en lo mejor del mundo. No me lo esperaba ni cuando empecé ni hace tres años. Ha sido, la verdad, que ha sido todo como siempre lo cuento, ¿no? Nunca me he puesto un objetivo grande, o sea, de decir, yo quiero correr con la selección, yo quiero ir a un campeonato del mundo, yo quiero... No. Ha surgido todo, ha ido surgiendo todo, cada vez me he ido encontrando mejor de forma, me he ido exigiendo más, me he ido cada vez cuidando más la alimentación, ha sido todo como muy llevadero, ¿no? Y, bueno, sin darme cuenta, pues he llegado aquí. No lo he buscado, como quien dice. O sea, en 10 años has pasado de la nada a ser el tercero en el campeonato del mundo de trail. Sí, eso parece. Y eso que has empezado tarde. Si has empezado antes, serías el primero, seguro. Bueno, como dice Miguel, como me contaba Miguel Arias, el empezar tarde tiene algo bueno. Y es que el 50 kilómetros le tengo... Sí. No le tengo... Tienes el cuerpo tan desgastado como los que empiezan pronto. Exacto, exacto. Vale. Llevas entonces 10 años corriendo, ¿y qué estás preparando ahora? Bueno, pues ahora ya, nada, de cara ya para UTMB, ¿no? Para la CCC, que es a finales de agosto, queda un mes, escaso, no llega y es en lo que estamos centrados. ¿Y cómo son tus entrenamientos? Por ejemplo, una semana de carga, principio de temporada... A ver, yo realmente con el trabajo que tengo y siendo autónomo, no me planifico los entrenamientos como tal. Voy un poco día a día sobre la marcha. Es cierto que me exijo mucho, que los días que no me apetece, aunque no me apetezca salgo a entrenar, bueno, me exijo. Pero bueno, yo las semanas así fuertes de carga, ¿qué puedo hacer? 120, 130 kilómetros más o menos, 6.000, 7.000 positivos o así. Semanas duras, largas. Y luego... Es lo que me da el cuerpo, trabajando. Eso en principio, o sea, en temporada, cuando estás cogiendo carga, cuando ya estás afinando y tal para preparar carreras, ¿metes calidad? ¿Meto calidad? ¿Meto calidad? Sí, no hago unos entrenos específicos como tal. Mi calidad es exigirme. ¿Series no haces? No, series como tal, no. Me gusta mucho, por ejemplo, coger segmentos de Strava y apretármelos. ¿Me apretar fundirlos, no? Sí, me gusta, me motiva, me ayuda a mantener una motivación. Y es un poco mi forma de hacer series, realmente. ¿Tienes entrenador? No, no, no. O sea, ¿te entrenas tú misma? Sí. Es que hace tiempo sí que empecé con un entrenador, pero no me acabo de... Psicológicamente, día a día me penaliza más que no tenerle. Sí, vaya, yo te entiendo porque tengo entrenador y siempre he tenido... Te motiva más a trabajar por sensaciones, ¿no? Yo trabajo por sensaciones. Siempre he trabajado por sensaciones y no quiero perder la esencia de cada vez que salgo a entrenar, divertirme. Sí, sí. Y disfrutar. Para mí hacer series... Es que no lo disfruto, no disfruto. Es muy aburrido. Es muy aburrido, no disfruto. Y si sería realmente profesional y no me quedaría más narices, pues a lo mejor las haría. Pero yo no quiero perder la esencia del disfrute, porque de momento, como no soy profesional, quiero disfrutar de lo que hago. ¿Y cómo es que no eres profesional con el currículum que tienes? Pues... Porque no hay manera, macho. ¿No te llaman las casas comerciales para ofrecerse? Nada, nada, nada. Te llaman ni casas comerciales, ni federaciones, ni ayuntamientos. Aquí no ayuda a nadie, macho. Si tuviese una marca de alpargatas, estaría llamándote a un día. Bueno. Sí, lo suyo sería que estarías viviendo de esto, ¿no? Sí, a ver, recibo apoyo de material deportivo y viajes y demás de, bueno, ya sabéis que de Scott y esto, pero no puedo vivir de ello. ¿No tienes un dinero...? No, no. Por desgracia, no. Tienes que vivir de lo que me dedico yo también, la construcción. De la construcción, sí, sí. Que cuando vas a entrenar muchos días estás reventado, porque el día anterior has estado trabajando o ese mismo día por la mañana. Todos los días por la mañana, todos los días. Las rodillas de estar alicatando en el suelo... Claro, claro, claro. Tienes muchísimo mérito. Y las comidas, ¿qué tal? ¿Llevas alguna dieta especial? No, tampoco llevo ninguna dieta, ni tengo dietista, ni nada. Simplemente, pues intento... Al principio me costaba un poco más, pero ya... O sea, ya tengo la dieta como un hábito de vida saludable. Ya no me cuesta comer saludable. Para mí no es un sacrificio, ¿sabes? Hay gente que le gusta comer. A mí, bueno, me gusta comer, pero ya desde hace un tiempo para acá, por lo que te digo, es un hábito de vida. ¿Y qué comes? De todo, legumbres, pasta, frutos secos, pescado, carne... Antes de una carrera, por ejemplo, cuando yo corría hace ya 30 años, antes de una carrera teníamos la semana de supercompensación. Comíamos un montón de hidratos. Sí, 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 claro, a ver, también te digo una cosa, yo creo que tampoco hoy en día... Eso te acaba de ir rey. La comida, al final, más o menos, a la semana previa a una competición, por lo que dices tú. Lo que hago yo, que lo sé yo, lo sabe todo el mundo. Es decir, un par de días antes, también depende un poquitín de la competición que sea. Si es una ultra, pues dos o tres días antes haces una buena carga de hidratos. Si es una maratón, yo lo suelo hacer un día, día y medio antes. Ya más o menos ya lo tengo controlado para que me cunda, digamos. Y lo de las barritas y los geles y eso, ¿qué opinas tú de ello? No, yo eso lo utilizo en carrera siempre. Siempre, al final tienes que meter al cuerpo gasolina. Y en carrera la única manera de meter gasolina al cuerpo son los geles. Barritas no, porque... A ver, igual en ultra sí que como alguna barrita, pero en carreras de maratón o un poco más de maratón o lo que sea, geles. Sí, porque el andar masticando y eso me cuesta... Sí, sí, sí. Tiene que ser algo rápido, algo que tome y rápido. Y a ver, ¿qué más te vamos a preguntar? ¿Qué les dirías tú a una casa comercial para que te fichasen? O sea, tú eres tercero en el campeonato del mundo de trail el año pasado, ¿no? De Sky Running. Del mundo. Del mundo. Segundo de España. Eso este año, bueno, este año y el anterior, dos años seguidos, llevo siendo subcampeón de España de ultra. Eso es mucho, porque el nivel en España es increíble, ¿no? El nivel en España, bueno, es la hostia. Es la hostia. De hecho... Está el campeón del mundo, que es el Manu Marillas, ¿no? Claro. No, no, el nivel en España es la hostia. Está Kylian Kornes, Kylian Jornes. Sí, sí, sí. Y bueno, y un montón de gente con un nivelazo. Yo está claro que... Pues bueno, un poco lo que te comentaba antes, ¿no? A mí me gusta... Yo a mí si una marca me quiere fichar, me gustaría que me ficharan por atleta, no por Instagramer, que es lo que hoy en día se lleva. Si tengo que ser Instagramer, pues prefiero seguir como estoy, ¿qué quieres que te diga? Yo quiero ser atleta y el que me quiera, que me quiera por atleta. Es como mi trabajo. Soy alicatador, el que me quiera, que me pague por lo que valgo. No sé, yo es que lo veo así, realmente. Yo no valgo para estar todo el día con Instagram contando mi vida todo el rato, ¿no? O sea, ni tengo que vender nada a nadie. Yo soy atleta, no soy comercial, ¿sabes? Es mi punto de vista, ¿eh? Me decía el otro día un amigo tuyo, Manuel Merillas, que él en pretemporada se hacía una tortilla de 12 huevos, que se cogía la mochila y se iba al monte y lo culía en el día, porque es un hombre que entrena muchísimo. Tiene la gran suerte de que tiene apoyos comerciales, de que vive de ello y puede entrenar mucho más que tú, por ejemplo. Claro, tú estás en, no sé, estás en inferioridad con él, porque, claro, tú tienes que trabajar. Tu trabajo es muy duro, que yo lo sé, porque yo me dedico a lo mismo y muchos días llego a casa y estoy muerto. Y al otro día igual entreno, tengo que entrenar rápido y lo paso mal. Estoy en inferioridad con Manu y con mucha gente. Y con mucha gente. Y aún así, y aún así, eres un crack, lo que yo no entiendo, lo que no entiendo ni comprendo ni lo entenderé nunca, lo de las casas comerciales, vale, pero es que la federación, un tío como tú, lo tendría que tener recado. Yo siempre digo lo mismo, cuando ya has dado el bombazo en una carrera y ya pegas el salto definitivo, ahí ya no te va a hacer falta la ayuda, porque ya te van a venir. Si mañana llego a OTMB y he entrenado muy bien y me he sacrificado en mi trabajo, he ganado menos dinero por entrenar y gano a OTMB, ya me van a venir las marcas o que tenga que venir. Pero realmente cuando hace falta es cuando estás asomando la cabeza, cuando estás ahí, que te hace falta dar ese paso de calidad, de entrenar, sin tener que estar trabajando todos los días, sin las preocupaciones que conlleva, en mi caso, ser autónomo y cumplir con la gente, porque tienes que cumplir con la gente. Pues eso, el estrés de la vida autónoma, todo el mundo sabe lo que hay en España. Sí, 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 el trabajo. Y luego encima tienes familia, tienes gente a tu cargo que tiene que... Claro, y al final realmente es ahora cuando te hace falta la salida, yo creo. Cuando estás a punto de dar ese paso, porque lo que te comentaba antes, yo ahora mismo estoy en un momento que ahora me cojo un mes de vacaciones y es que entreno mucho más, entreno con más calidad, descanso mucho mejor, tiene nada que ver. Una pregunta, ¿has hecho alguna serie, aunque ya sé que no haces series, porque lo que dices haces parlay y cambios de ritmo, pero no te has medido para hacer alguna serie de Mila, ¿cuánto puedes ir tú en... No. Es que no he pisado, por ejemplo, una pista no la he pisado en mi vida yo. No, pero no en una pista, me decía el otro día Manu Merillas que estaba haciendo series, porque dice que ha cambiado la metodología este año, porque quiere ser más rápido y tal, o sea, esto va siendo 10.000 a 2.40. De momento no me lo he planteado, nunca me he puesto a hacer un Mila a tope realmente a ver lo que... Es que tampoco... Ya, de momento no te llama la atención. No me llama la atención, no. Es que hay mucha gente que, bueno, yo mismo cuando corría, entrenaba y hacía series, y yo sí que he llegado a hacer en pista, pero no en pista de aletismo, sino en una pista, en una carretera de monte, los miles a tres minutos, pero me dijo que los hacía a 2.40 y yo aluciné. Yo a 2.40 tampoco creo que los haga. No, yo creo que sí que puedes hacerlo, en el nivel que tienes, pero bueno. A ver, ahora mismo con la base de la montaña no tengo esa rapidez. Hombre. Tendrías un poco que entrenarlo también. Sí, él lleva ya unos meses entrenando, como dijo, porque eso, estaba cambiando la metodología, porque, por lo que se ve, este año quería, bueno, ir más rápido. ¿Que podría llegar? Pues no lo sé. Tampoco me pica la velocidad, porque, de hecho, yo me quiero centrar más, que es lo que más me gusta, la larga distancia. Con lo cual tampoco le veo mucho sentido hacer kilómetros a 2.40. Tener mucha calidad si no tienes resistencia luego ni fondo. Claro. Que sí, que es un complemento bueno, seguro que lo es. Pero bueno, me gusta echar horas por el monte, me gusta entrenar de monte, montaña, y bueno, de momento pues esto pues... ¿Y con cuál distancia te encuentras el más cómodo? ¿Crees tú que le sacas más rápido tu cuerpo? Yo creo que ahora mismo la distancia que más hechos es entre 60 y 100 kilómetros. La distancia que mejor me viene. De hecho, las mejores carreras que he hecho hasta ahora, yo creo, han sido en esa distancia. ¿Por ejemplo, en 100 kilómetros...? En 100 todavía no he hecho, al nivel al que estoy, todavía no he hecho, no he llegado a hacer ninguna carrera al máximo nivel, digamos. Pero, por ejemplo, sí que recuerdo en 2018 la primera que hice de desafío Cantabria. Ah, sí. Que fue Copa de España y estaba, bueno, estaba Andrés Simón. Que pude ganarla y salieron casi 90 kilómetros. Luego Peñagolosa, los dos años que he corrido Peñagolosa, que son 60, he hecho primero, gané un año, y este año hice subcampeón de España. O sea, yo creo que en distancias de 60, 80, incluso 100, que es la que estoy preparando ahora para la CSC. Pero bueno, que ganas muchas carreras, ¿no? Porque acabas de ganar la verdadura de Cantabria, el dobra, ¿no? Sí, bueno, sí, hombre, sí, sí. Y ganas muchas carreras. ¿Vi que habías ganado el logro en la Rioja? No, el logro no. ¿Ah, no? No he estado, no he estado nunca. No, no, el logro no. Ah, pues me parecía que era... No, el logro no he estado. Pero sí, la herradura, por ejemplo, hace 15 días hemos estado allí y... Y sí, a ver, se nota mucho también, te digo, el nivel de Cantabria a nivel nacional. Ya cuando saltas al nivel... Claro, hace poco, no sé con quién le hablaba yo, digo, pues es que llevo no sé cuánto sin ganar una carrera. Pero claro, es que al final vas a carreras. Hace poco he estado en La Palma, en el Campeonato de Europa, C-Gama. Claro, estás en carreras del máximo nivel. Sí, sí, C-Gama es de lo más, ¿no? Claro, es de lo más. Claro, no ganas una carrera, pero ¿qué tipo de carreras estamos hablando? Es que vas con gente de más élite, ¿no? Claro, de más élite y lo que estamos hablando ahora. Todos profesionales prácticamente. ¿Cómo cuánto... bueno, cómo cuánto... ¿Puedes ganar ganando carreras? ¿Sabes qué pasa? Que a mí ahora mismo, es que no lo sé, porque tampoco me mueve... ¿Pero cuánto te pueden pagar por ganar una carrera, tipo la herradura o así? Por ejemplo, la herradura da 400 euros de premio, la herradura. Pero también te digo que tampoco es lo habitual en muchas carreras. Muchas carreras no dan casi dinero. Carreras a nivel que puedas ganar, porque claro, sí, en C-Gama igual dan dinero, pero claro, gana tu actilia. Y una cosa, ¿y qué opinas tú de, por ejemplo, de... Todos sabemos, que yo también corro, que vas a una carrera, igual hay 500 inscritos... Con dinero, o sea, que hay que pagar dinero porque cuesta bastante dinero. Y que den un premio tan ridículo al que gana. Porque yo entiendo que a mucha gente... El que queda al quinto, que ya no le den, pero al que gana. Porque el que gana se supone que está sufriendo para entrenar, de que es bueno... Sacrificando mucho, sacrificando mucho. O sea, yo siempre lo digo, que lo que sacrifico yo, o lo que sacrifica cualquier deportista que está un poquitín ya a este nivel... Es que sacrificas todo. O sea, sacrificas todo. Tendrían que pagar más, ¿no? Porque con lo que nos cobran por ir a correr una carrera... Yo, a ver, a no ser que sea una carrera que me interese por alguna razón... Me invitan a un montón de carreras, pero si no me dan nada, tampoco... Si no me interesa por nada, no. Te invitan a ti que eres bueno, pero contigo corren populares. Por ejemplo, en mi caso, bueno, yo soy un popular abuelo ya... Pero vamos, un montón de populares, que eso sí que pagan la inscripción. Si corren 300 o 400, vamos a pensar que 25 o 30 euros es un dinero. Yo creo que sí que os podían pagar un poco más. Yo también lo creo. Es que esto es como una cadena. No os paga la federación, las casas comerciales no os apoyan. Luego vas a correr carreras de sitios así y tampoco te pagan dinero. Realmente es inentendible. Es un fraude. Es inentendible. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? El que pone la bebida gana. El que monta el arco gana. El speaker gana. El organizador gana. Todo el mundo gana. Y los actores principales, que somos los corredores... Y en todas las carreras estas dan una camiseta, ¿no? El que hace las camisetas también gana. Claro. Yo esto, a ver, esto al final es como todo. La culpa, ¿quién la tiene? No sé quién tiene la culpa, pero también los corredores deberíamos, entre todos, yo creo, llegar a un acuerdo y decir, mira, si depende del nivel que tengas, por cada peldaño, por ponerlo así, hay una cantidad estipulada. Y si no, no se va a UTMB, por ejemplo, UTMB, que no da dinero. Yo siempre digo lo mismo. Si ningún corredor de élite iría, ¿tú crees que tendría la repercusión que tiene UTMB? Pues no, se plantearían que tenían que pagar. Claro. Y no ganar tanto ellos. Entonces, todos los deportistas de élite tendríamos que decir, mira, hasta aquí hemos llegado. ¿No hay dinero? No hay corredores de élite. Y ya está. No, no, pues sí. Pero claro, ¿quién pone de acuerdo a todo el mundo? Yo opino lo mismo, pero bueno, hay cuatro o cinco que igual ganan mucho dinero que esos no se van a mojar nunca. Ahí está, ahí está. Lo que no es normal es que un tío como tú, que ya tienes el nivel que tienes, que estés alicatando como hago yo. Eso no podría ser en ningún caso. Estoy de acuerdo. El otro día oí que por ganar una medalla de bronce en pista, un 1.500 o tal, de bronce, creo que daban 12 o 15.000 euros a un atleta de pista. Claro, pero por ejemplo un atleta de pista para preparar un mundial, yo creo que un atleta de pista de base ya está becado. Sí, sí, están becados. Ya están becados. Con lo cual ya puede preparar un mundial como Dios manda. No va a preparar un mundial yendo a trabajar como yo y luego prepara el mundial. No, claro. ¿Sabes? Claro. Esa gente ya cuando... Es que claro, la base es esa. Cuando tienen cierto nivel ya están becados, ya viven de eso, ya están en sitios de alto rendimiento. Exacto. Ya se lo pagan todo, viven prácticamente ahí. Exacto, exacto. Bueno, Borja, pues nada, no te vamos a robar más tiempo. Ya sabes que nosotros estamos defendiendo todo esto de las enfermedades raras. Tenemos un lema que dice, yo corro por los que no pueden correr. Espero que a partir de ahora tú también corras por los que no pueden correr. Por supuesto. Que nos apoyes, que necesitamos gente como tú. Y encima es que me has llegado. Porque que no vivas de esto me parece injusto totalmente. Bueno, pues es lo que hay. Ya yo estas cosas al final, pues yo cuando me lo has dicho de colaborar con vosotros, pues mira, yo pongo mi granito de arena que es el que puedo. Es una montaña. Es estar aquí, intentar darle un poco de visibilidad dentro de mis posibilidades. Y no lo he dudado, no lo he dudado porque al final, pues bueno, ya te digo que mi pareja también ha hecho un tren solidario hace poco. Dona el dinero a causas solidarias y bueno, no nos cuesta nada poner nuestro rayito de arena. Al final es bueno para ti, es bueno para mí y creo que es bueno para... Sobre todo para las familias. Para las familias, claro. Para estas familias que sufren muchísimo porque tienen que estar pendiente 24 horas al día de estas niñas. Y bueno, y los mayores de la ELA, los que tenemos tres dosis, toda esta gente sufre mucho y no nos cuesta nada. La verdad es que a mí no me cuesta nada y a gente como tú no debería de costaros. Pero bueno, tampoco tu caso seguro que es el más normal, ¿no? Que te hayas cortado como te has cortado, de que me hayas dicho que sí a todo. Y bueno, aquí estamos con las vacas de fondo en Thanos, en Cantabria. Y ha sido un placer enorme. Yo corro por los que no pueden, ¿y tú? Yo también, corremos por los que no pueden. ¡Aúpa Cantabria! Y ya si habéis llegado hasta aquí, agradeceros de nuevo vuestro interés. Y comentaros que aquí abajo en la descripción os voy a dejar enlaces a las redes sociales de Fernando. Porque va a empezar un reto mayor en el que su objetivo va a seguir siendo conocer a todas estas grandes estrellas del mundo del running y del trail running. Y de esta manera apoyar a la Fundación Síndrome de Dravet, que vosotros ahora mismo podéis hacerlo a través del enlace que tienen a la página de Reto Dravet, donde tienen mucho material de running que podéis comprar, que podéis utilizar para darles apoyo y para darles visualización. También tenéis enlaces directos a estas páginas aquí abajo en la descripción. Nada más, muchas gracias como siempre por estar ahí y gracias por vuestro apoyo.